¿Cuál es la edad de los adultos mayores? Los sindicatos, las organizaciones civiles, de los jóvenes, de las mujeres, de los derechos humanos, hay una amplia agenda, creo que todavía no somos obsoletos y tenemos muchas ganas de seguir aplicando nuestro mandato y ser útiles para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!